Música 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 Me abrigo pa' ver alto, empeñe a la zona y salva de otra puerta Llegaba pistola con seis carradores, llevaba a la punta por tierra Usaba el pilote en cuatro botas, su parro fue donde estaba Usaba el pilote en cuatro botas, su parro fue donde estaba Usaba el pilote en cuatro botas, su parro fue donde estaba Usaba el pilote en cuatro botas, su parro fue donde estaba Usaba el pilote en cuatro botas, su parro fue donde estaba